Saludos a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael. Según Google, este año dos de las preguntas que más hicieron en Internet fueron Número 1, ¿Cuánto costará el muro? Número 2, ¿Qué tanto alcance puede tener un misil si sale disparado desde Norcorea? Y número 3, ¿Qué tarjeta de video debo escoger entre una GTX 1060 de 6 GB Y una GTX 1060 de 3 GB? Es una pregunta que muchísima gente se ha hecho Me los imagino en la tienda con las dos cajas al frente, con las dos tarjetas Sin saber cuál escoger, entonces en este video yo utilicé 10 videojuegos muy nuevecitos Comparando ambas tarjetas, la de 6 GB y la de 3 GB y aquí les tengo los resultados Las tarjetas utilizadas fueron esta Asus PH GTX 1060 de 3 GB Que es una cosita pequeñita, es una miniatura con muy buen desempeño Y la segunda es una GTX 1060 Reference común y corriente, pero de 6 GB Lo que sí quiero que tengan bien presente antes de hacer las pruebas o de mostrarles las pruebas Es algo cortito y es que es una pregunta muy básica en este tipo de videos ¿Qué ventaja tiene una tarjeta que tenga más VRAM? Es decir, que tenga más memoria de video Muy sencillo y podríamos definirlo en tres puntos Punto número 1, una tarjeta con más VRAM tendrá mejor desempeño al utilizar texturas en alta definición Punto número 2, una tarjeta con más VRAM en teoría debería funcionar mejor en altas resoluciones Que una tarjeta con menor VRAM, es decir, una GTX 1060 de 6 GB debería funcionar mejor a 4K Que en la misma tarjeta pero con 3 GB Y como punto número 3, una tarjeta con más VRAM debería tener siempre mejor desempeño Al utilizar el filtro de alisados ¿Se acuerdan de ese filtro que le conocemos como anti-alias? Que lo que hace es que quita los yaggies o esos conocidos también como dientes de sierra Que son como esos cuadritos que se ven en las diagonales Ok, una tarjeta con más VRAM tendría mejor desempeño al utilizar este tipo de filtros Y entonces comenzamos con las pruebas 10 juegos, bien nuevecitos, todos a 1080p Eso sí, al final del video le voy a explicar por qué si va a comprar la de 3 GB tiene que ser a 1080p Aunque la diferencia a 1440p no sea tan marcada Vámonos al escritorio a ver qué sucede Iniciamos entonces con Forza Motorsport 7 Probablemente el juego mejor optimizado de todos los que vamos a ver aquí Porque a pesar de que tiene gráficos tan pesados y tan bonitos La GTX 1060 lo mueve de gran manera Comencemos con la de 6 GB Vemos que tiene 87 cuadros por segundo en calidad ultra ¿Qué pasa con la de 3 GB? 85 cuadros por segundo Casi casi igual Prácticamente el mismo desempeño Vamos con Evil Within 2 En 1080p en calidad ultra Y con el filtro TAA Como podemos ver aquí es la otra cara de la moneda Es un juego que no está tan bien optimizado Creo que le falta mucha mejora Muchos parches vendrán Y quizá esperemos que sea así La optimización mejore La GTX 1060 de 6 GB Tiene un desempeño de 49 cuadros por segundo Vean que ni siquiera llegamos a los 60 Que sería lo ideal Aunque por ser un juego en tercera persona Pues no habría mucho problema si lo jugamos a 30 cuadros por segundo Y la GTX 1060 de 3 GB Tiene un desempeño de 41 cuadros por segundo Ahí sí está un poco más marcada la diferencia De lo que veíamos en el juego anterior Wolfenstein 2 Uno de mis favoritos de este 2017 Utilizando la API Vulkan Vemos que su optimización es bastante buena También porque lo tenemos en calidad ultra 74 cuadros por segundo La GTX 1060 de 6 GB Y la de 3 GB cerquitita Muchachos como pueden ver 70 cuadros por segundo Star Wars Battlefront 2 Un juego que empezó un poquito con el pie izquierdo Que por dicha Electronic Arts reaccionó Y le quitó todas las microtransacciones Si esa era la pega para no comprarlo de parte suya Pues sepa que ya eso no es ningún problema En la GTX 1060 de 6 GB Tenemos 75 cuadros por segundo Muy buen desempeño En calidad ultra Y en la GTX 1060 de 3 GB Tenemos 72 Prácticamente igual Mass Effect Andromeda Otro juego de Electronic Arts Que también tuvo mucha controversia Sobre todo por la parte de animaciones Pero que les digo Es un muy buen juego Si han disfrutado las sagas anteriores Denle una oportunidad a este Quizá no esté a la altura De algunas de las otras entregas Pero no es un mal juego GTX 1060 de 6 GB Tiene 58 cuadros por segundo En calidad ultra Casi casi llega a los 60 Y vemos que la GTX 1060 Se queda en 54 cuadros por segundo También bastante bastante parejo El desempeño El nuevo Call of Duty Amado por muchos Odiado por otro montón Vemos que la GTX 1060 de 6 GB Tiene 79 cuadros por segundo Está bastante bien optimizado Algunos dicen que es que los gráficos No son tan buenos como hubieran esperado Pero bueno A mí me parece que están bastante bien Y la GTX 1060 de 3 GB Se queda en 73 La diferencia no es tan grande tampoco Hellblade Uno de mis favoritos de este año También en calidad alta Ojo que no es ultra Llega a 69 cuadros por segundo En la GTX 1060 de 6 GB Y se quedan 61 cuadros por segundo En la GTX 1060 de 3 GB PUBG Otro amado y odiado También por muchos 68 cuadros por segundo En la GTX 1060 de 6 GB En calidad alta Vemos como el juego Ya está teniendo mejor desempeño Después de que saliera la versión 1.0 El pasado 20 de diciembre Y en la GTX 1060 de 3 GB Baja a 65 Prácticamente el mismo desempeño Total War Warhammer 1 Es el único juego de esta lista Que es viejito A pesar de que es un juego Que utiliza más CPU Que GPU Quise meterlo Pues para que tuviéramos Algún juego De este tipo De estrategia Etcétera Para tenerlo como referencia Vemos como la GTX 1060 de 6 GB Llega a 72 cuadros por segundo Y la GTX 1060 de 3 GB Tiene también Prácticamente el mismo desempeño 70 cuadros por segundo Finalmente Uno de los Que para muchos Sería el juego del año Nier Automata 62 cuadros por segundo En calidad alta Ojo que sin filtros De anti-alias Con la GTX 1060 de 6 GB Y con la GTX 1060 de 3 GB Bajamos a 55 cuadros por segundo Bastante Bastante Jugable también Sin duda alguna Como pudimos ver El desempeño De la GTX 1060 de 3 GB Es increíble Pero Ojo Ojo Porque no todo es color de rosa Funciona muy parecido Funciona todo casi igual Pero al principio del video Les he explicado Que no la utilicen En resoluciones mayores A 1080p Porque Suponiendo que la GTX 1060 de 6 GB A 1440p Va a 60 cuadros Y esta va a 55 cuadros En teoría todo parece ir normal Pero Como estamos en resoluciones Tan altas Tenemos menos VRAM Y estamos utilizando texturas En más alta resolución Nos va a suceder Inevitablemente Algo que se llama Stutter O Stuttering Es cuando empezamos a ver Tartamudeos No solamente en los cuadros Por segundo Que se empiezan a mover Para arriba y para abajo Sino en algo que se llama Frame Time El Frame Time Es la cantidad de veces Que aparecen los cuadros Dentro de un segundo Eso debería ser parejito Y debería ser constante Pero Como solamente tenemos 3 GB Es muy probable Y de hecho va a ser así Que en resoluciones más altas El Frame Time Se empieza a mover Empieza a bajar Empieza a subir Entonces aunque yo vea Que mi juego va A 30 estables A 40 estables O a 60 estables Lo voy a sentir Un poco trabado Y vos vas a decir Que está sucediendo Si los cuadros por segundo Van constantes Es porque el Frame Time Lamentablemente No puede Mantenerse Con estos 3 GB de RAM Ok Entonces mi recomendación final Si la vas a usar Para 1080p Dale sin miedo No hay absolutamente Ningún juego moderno Que funcione mal Con esta tarjeta Comparado a como funcionaría Con una GTX 1060 de 6 GB Pero si vas a utilizar Resoluciones más altas Si te aconsejo Que compres Una tarjeta más robusta De la GTX 1060 O de ahí para arriba Cualquiera Si el video les gustó Muchachos Los invito a darle like Y suscríbanse Si no están suscritos Nos vemos en otro video Más adelante Y también vienen Muchas pruebas más Con la GTX 1060 de 6 GB La RX 580 de 8 GB Que me han preguntado por ahí Y también la GTX 1060 de 3 GB A ver como compiten Una con otra Nos vemos Que estén muy bien Por la vida Chao Chau Chau ¡Gracias!